Desde el barrio Don Mariano, sonido francés Mañana yo te buscaré Yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré Toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay, mi vida Ay, cariño Cuanto te amo Tú bien sabes que sin ti no soy feliz Ay, mi vida Ay, cariño Cuanto te amo Tú bien sabes que yo vivo para ti Música Mañana yo te buscaré Yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré Toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay, mi vida Ay, cariño Cuanto te amo Tú bien sabes que sin ti no soy feliz Ay, mi vida Ay, cariño Cuanto te amo Tú bien sabes que yo vivo para ti Música 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 Música